¡Hola, mi gente latina! Sean bienvenidos todos a UNEWS. Yo soy Arianna Suárez y qué martes tan movido entre el gobierno yendo contra el patrimonio de los topic con furia, el caso de Isma Visual, reventando todas nuestras redes, demostrando lo peor de la decadencia varonil y la luz que sigue siendo un tema de alta tensión. Ya no sabemos hasta qué momentos nos van a dar algo de tranquilidad, pero comencemos llamando a... ¡Tini, tini, tini! ¡Dana Bustamante! ¡Hola, Danita! Buenas, buenas, ¿cómo andan? Bueno, Dana, sabemos que no vamos a hablar de nada, Bonito. Pues, estás en lo correcto. Vamos a hablar del caso Isma Visual. ¿Y quién es ese tipo? Es el nombre de usuario de Instagram de Luis Manuel García Román, un estudiante universitario que trabajaba de fotógrafo. Entre otras cosas, García se dedicaba a trabajar en producciones locales. Incluso llegó a trabajar con influencers populares del medio local, como Michela Pincaip, por ejemplo. La cosa es que este personaje habría obtenido de forma fraudulenta imágenes explícitas, sin consentimiento, de más de 300 chicas desde el año 2022. Diosito, y me imagino que todo a partir de ingeniería social. En efecto. El tipo se ganaba la confianza de las chicas y luego fingía una urgencia, en la cual obtenía acceso a su teléfono de alguna u otra forma. Aquí lo explica un poco Michela Pincaip. Efectivamente era una persona a la que yo había contratado en algunas ocasiones y tuvo mi confianza, de alguna manera. En abril me escribió uno de los mensajes que he visto que le he escrito a todas las chicas, diciéndome, hola Michela, por favor, disculpa que te moleste con esto, pero quiero que me hagas un favor de vida o muerte. Casi que me van a botar de mi trabajo porque tengo unos clientes que me están esperando para que les edite unas cosas. Tengo bloqueado mi iCloud y necesito actualizar una aplicación para poder editar. Bueno, cometí el error de mandarle mis claves. Pánico porque dije, bueno, me senté y dije, yo no tengo nada malo. Pero tal vez alguna chica sí esté muy asustada porque sí tengo alguna foto que es íntima o sí tengo algún video que es íntimo. Dios mío, qué horror. Y sí, luego de eso todo terminaba en una compilación de fotos que después publicaba y comercializaba en internet. Qué despojo de ser humano, qué horror realmente ver cómo puedes violentar de esa forma la confianza de gente que te brindaron. Y qué horror ser mujer en este mundo. Lo peor es que ahí no termina. No me digas que hay más. Sí. Todo eso terminó revelando que hay una red de consumidores de material explícito obtenido ilegalmente. Este estaría dividido en varios grupos de Telegram donde este muchacho sería el administrador. García cobraba 20 dólares por acceder y el grupo está conformado por 1.500 hombres. No se puede poner peor que esto. Qué desastre, oye. De momento se sabe que los pagos los hacían a través de transferencias a un tal Luis José León Figueroa. Asimismo recibían pagos por Paypal. Bueno, me imagino que al menos esto ha traído un consenso sobre que la violencia de género existe y que nadie está exento de sufrir de estas barbaridades. Pues no. ¿Qué? A pesar de toda esta información, hay mucho hombre en redes echándole la culpa a las víctimas. Increíble. Esto nos recuerda justo hoy, en el Día del Hombre, que los muchachos son buenos para organizarse a peloteos, a chupas y hacer grupos de Telegram para compartir material no consentido. Amigos, si ustedes consumen estos contenidos, qué asco de personas. Si tú sabes de un amigo que lo hace, pues denúncialo y si no lo haces y estás conscientemente de que está mal, solo haznos saber sin darnos clases. Ay, a veces la gente confía ciegas porque cree que el mundo tiene buenas personas, pero no. Espero que eso sea lo peor, Dana. Pues de momento no he dicho lo más horrible y es que entre el contenido hackeado hay material de menores de edad. Bueno, este mundo no tiene solución realmente, tal parece igual. Gracias por tanto, Dana. Gracias. Nos vemos mañana finalmente con el equipo completo. Gracias a ti, Ata. Pero bueno, hablemos de aquello que se llevó la atención política el día de hoy. El gobierno, a través del ArcoTel, decidió quitar el contrato del cable submarino a Corpandino S.A., empresa cuyo accionista principal es Telconet, empresa que pertenece a la familia Topic. Sí, ese Topic, la de Jan Topic. Al parecer, el gobierno no solo quiere a Topic fuera de la política, sino que lo quiere quebrado, tendiendo que vivir de animador de fiestas infantiles disfrazado de Iron Mal o algo así. Pero Jan no es de guardarse cosas, así que agarró sus redes para contestar de forma directa. No quita el empleo, la seguridad, la electricidad y ahora también quiere quitar la internet. Daniel, dedícate a gobernar. Si no soy yo el que termine ganándote las urnas, va a ser otro. Así que, por favor, por el bien de todo el país, dedícate a gobernar. Y miren que, al parecer, Novoa ha logrado lo que nadie ha logrado antes, unir al país, tanto social, cristianos como correístas y hasta gente de Construye, ha rechazado tajantemente lo que consideran una vendetta personal usando las instituciones del Estado. Diablos, hasta Ana Galarza, quien puede ser acusada de todo, menos de correísta, utilizó el mismo apodo que le puso Correa para referirse al presidente. Pero, lastimosamente y con todo el respeto, no tenemos a un presidente, tenemos a Caligula. ¡Wow! La verdad es que esta semana nos deja algunas lecciones. Daniel es capaz de hacer de todo para ganar y nuestra clase política necesita unas lecciones para poner apodos. Llámenme, yo soy buena para poner apodos, si no, pregúntenle a mi pana, muñeco triste. Así que ahora, sí, amigos, cerramos este episodio delirante de Noticias Imposibles. Ustedes apoyen divulgando esto con sus likes, sus comentarios y sus compartidos. Y suscríbanse con campanita, porque si no lo hacen, el gobierno les va a expropiar su generador. ¡Un abrazo y nos vemos mañana!